A una le di confianza, me enamoro y en su juego caí La segunda vino con lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no creo en sentimientos Maldito sea el hombre que confía en una mujer